Este próximo sábado trece de abril llega el tercer aniversario de Sonido Várez. La capital del sabor, Carlos Sánchez, Sonido. Las cites en San Salvador, Tengo, Texcoco, Pista La Bodega, Saltamirano, y lo vamos a festejar en grande. Juntos por primera vez, por el placer de ser, Don Pedro Pérez, Super Dengue. Desde Escapotzalco, Ciudad de México, Super Dengue. Sonido Super Dengue para ustedes. Super Dengue. El más sabroso. El increíble. Sonido Samurai. La, 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 la disco de moda, escándalo. La discotec móvil, escándalo. Marcando la diferencia, escándalo. El padrino, sensación caney. El padrino, sonido sensación caney. Sensación caney. Y el festejado, la capital del sabor. Sonido vanes. La voz que conquista. Sonido vanes. El duelo de poder a poder. Además, todos con audio propio. Evento totalmente masivo. Seguridad y transporte toda la noche. Iniciamos en punto de las ocho de la noche. Recuerda este sábado trece de abril del dos mil trece. En San Salvador Atenco, Texcoco, Vista Bodegas de Altamirano. Ven y festeja con nosotros el tercer aniversario del sonido vanes. Evento grabado por discos Benji. Te pito. Asiste, no faltes.